Hola, bienvenidos. Soy Doris Chaverra, gerente de marca El Roble Motor Medellín. Hoy inicias una gran aventura junto a nosotros. Le damos las gracias por preferirnos. Y te presento las diferentes áreas que te acompañarán en una experiencia única. Soy Llorida, gerente de postventa. Estamos para servirle. En El Roble Motor tenemos una amplia trayectoria en el mercado. Recuerda que contamos con un equipo de técnicos especializados para su mantenimiento Ford. Soy Rubén, coordinador de repuestos y accesorios Ford. Y estamos listos para entregarte todo el respaldo en repuestos originales Ford. Soy coordinador de lámina de pintura. De parte de todo nuestro equipo de colisión, te damos el respaldo y la garantía en lámina de pintura. Somos el equipo comercial El Roble Motor Medellín. Y te damos la bienvenida.